La media internacional de manejo de rezago, si es que podemos clasificarlo de ese modo, está en el 20%, la media nacional tiene en el treinta y tantos por ciento, y aquí en Quintana Roo tenemos el 89%. Ese es el rezago que tenemos. Es decir, de cada 10 expedientes solamente uno se concluye. No, tenemos el porcentaje de 0.04% de concluidos en juicio, 3.3% en justicia alternativa, y todo, todo está atorado en ese rezago. Ahí lo tenemos, 89%. ¿Estamos entonces al final de...? Claro, son los peores porcentajes a nivel nacional los que tenemos aquí. ¿Y cuántos expedientes? 54.780. De 2018 estamos sumando los que traen de otros años. ¿En total de acumulados? Por eso es que necesitamos personal profesional que pueda atacar esto. Por eso vengo a pedir presupuesto. Si no, así no vamos a lograr la procuración de justicia, que es lo que todos buscamos. ¿Por qué originaba este retraso o corrupción? Pues hay varias cosas, varios factores, son muchos. Ausencia de personal, falta de personal, no hay perfiles, las agencias están mal diseñadas, el tema de la norma, incluso hay procedimientos no establecidos, no tenemos manuales de operación, no tenemos ahí programas bien definidos, no hay casi nada que establezca tramos de responsabilidades a los ministerios públicos o al servidor público que no haga su trabajo. ¿Cómo le puedo reclamar yo al ministerio público que haga bien su trabajo cuando hay agencias del ministerio público que no cumplen ni siquiera, no tienen internet?